Bueno, hace como dos años creamos un Discord gracias a un seguidor que se llama Teran Y creamos una categoría llamada Fun Arts Se supone que debían enviar Fun Arts sobre mí Pero llevan enviando desde hace como un año Fun Arts, pero de otras cosas Bueno, en fin, envían otros dibujos que nada que ver conmigo Pero entonces yo dije, bueno, vamos a aprovechar que envían otras cosas Y vamos a calificar esos dibujos si es que tanto los envían Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy Vamos a calificar todas esas cosas que ustedes envían Ya saben dónde se hacen todas estas actividades Ya sabes quién es este hermoso chat Y empecemos con el video Ok, empecemos ahora sí con los Fun Arts dibujos que ustedes hacen Vámonos con un arroz frito que nos dice Dibujo con algunas mejoras, el anterior lo borré porque no me gustó Vale, pues está bonito el dibujo No sé quién es O sea, como tal, tendría que hacer el mismo peinado Así que vamos a hacerlo igual, a ver ¿Me parezco o no me parezco al dibujo? No Vale, ya me respondieron Creo que no Corte peruano Gente, no sé, no se parece tanto a mí De hecho, miren, acabé de despelucarme Qué mal me veo, pero eh Soy Johannes Pick Yo le doy una calificación del 1 al 10 de 6 de 10 Ok, no es que esté mal Es que si dices que me parece, parece a mí No se parece realmente a mí Pero oye, esta es mi versión europea a lo mejor Vámonos con este Le puse este nombre, se llama Rubí Ah, pinches imágenes sacadas de internet Otra vez Gente, por Dios, yo no soy pendejo Vámonos con Reptilito Nos mandó a Adán Hola A ver, para quien no sepa Este Adán es de Record of Ragnarok Es un anime que publicaron hace poco en Netflix Bueno, hace como dos años, creo, algo así Hay un personaje que se llama Adán Si se parece bastante, por favor, editor Busca Adán de Record of Ragnarok Y ponlo en comparación Está muy bueno, eh Yo le voy a dar un 9 de 10 Porque está Está muy, pero muy rico este dibujo Vámonos con este, vámonos con Kimon Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Por qué me falta una ceja? Espérate, espérate Editor, por favor, quítame una ceja Para que me parezca al de la foto Quítamela ¡Quítamela! ¡No eres capaz! Con razón te despidieron de Marvel, eh Oigan, está muy bueno el dibujo, eh Tiene un buen estilo O sea, tiene un estilo muy, así como No sé, retro, por decirlo así Pero me gusta Así que le voy a dar un 8 de 10 No, mentiras, 9 de 10 Porque, oye, un fan art mío Muy bueno, eh Ah, estas son las Brats, ¿no? Monster High, bruto Gente, por Dios, miren Soy como ustedes Estoy a la moda Miren, tengo bastante pelo Y soy cool Gente, no, yo tengo más años que ustedes Yo nunca me he visto Monster High El ojo está un poquito tuerto En este dibujo que hiciste Un poquito tuerto, oye Pero nadie es perfecto Oye, a este dibujo le doy un 8 de 10 ¿Por qué? Porque no puede ser perfecto Porque no puede tener un 10 de 10 Porque nada es perfecto Gente, huevón Los voy a banear ¡Los voy a banear! Dejen de enviar imágenes de internet ¡Sean creativos! ¡Sean creativos! Vámonos al siguiente, gente ¿Vale? ¿A quién hiciste? Este ¿Esto es un Spider-Man? Editor, por favor, coloca el Spider-Man de Michael Myers Bueno, el de... Este marica, este de... ¡Brian Myers! ¡Brian Myers! ¡Brian Myers! No, esperen, no es Brian Myers Sí, es Brian Myers ¡Miles Morales! ¡Gracias, Adolfo! ¡Brian Myers! Yo aquí, estúpido ¡Ay, sí, Brian Myers! Vale, pero no La verdad es que no se parece, oye Esta es como la versión Como los inicios Como que, ¿sabes? Tu Spider-Man de Brian Myers Le vamos a dar una calificación de 3 Porque te falta terminarlo ¿Vale? Vámonos con el siguiente Lo hice por aburrimiento Joder ¿Por qué siempre le quieren hacer gran personalidad a todo, eh? Ok, el dibujo está bueno Me gusta Hasta las medias Hiciste como que se caían y todo, ¿no? Uf, me encanta este detalle acá Uf, me encanta este detalle No, mami Y tiene pistola y todo Es como que... Si trae pistola acá Trae pistola acá ¡10 de 10! Fun art del padrecito Spik Lo hice con pelo Oh, qué lindo Muchas gracias Hola, culonas y culones Yo soy perro Llamar ¿Qué? ¡Cama! Oye, gracias por el bonito dibujo que hiciste Oye, ¿te falta mejorarlo? Debo ser realista contigo Pero, oye Me gusta bastante que hubieras hecho un dibujo de mí Y no de otra cosa Muchas gracias por el fun art ¡Dar un 8 de 10! Un 8 de 10 nomás ¿Por qué? Porque lo hiciste de mí Ah, con este Joder Oye ¿Qué te pasó? KMS ¿Me puedo reír un poquito del dibujo? Siento que estás practicando igualmente Te voy a dar una calificación de 7 Porque sé que andas practicando Mejóralo Y vuélvelo a traer, ¿ok? Vamos a ver con Mi pan su 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 Es Puck Mate Hecho por Fettuccine Ok, el dibujo está 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 lindo Está lindo A ver, a ver El dibujo Te falta mejorarlo un poco Pero está bonito también Que lo hayas hecho de mí Un 7 de 10 Vamos al siguiente Estos son viejos Y no están pintados Vamos a ver Estás como un poquito triste Amiga Es que literalmente Uno busca en internet Vean, vean, vean Música triste Vean Aparece Bart llorando Tifarmi Deja de escuchar Música triste A ver Me gusta Hiciste un Bart Échale color Y por favor no Sea tan deprimente Pero te voy a dar un 8 de 10 Porque, oh, joder Lo hiciste, oye Vámonos con Tilina Insana Uf, qué insana ¿Qué vergas es esto? ¿Esto es un pollo? ¿Qué es esto? Esto podría ser literalmente Un dibujo hecho por un psicópata O algo así Que está obsesionado con el pollo Pero con los brazos también Y con los chefs Y con las sillas Es el meme de Que he echas sal Convertido en pollo Ah, es el de que he echas sal Joder, qué cosa tan extraña hiciste Le doy un 8 de 10 Porque está creepy Y está interesante Me gusta lo creepy Vale, se hizo un Poe mamado Nunca había visto Poe Con tanto, ¿sabes? Con tanto músculo Está muy bueno, la verdad 9 de 10 A ver, vámonos con Tina Ha sido olvidada Causas, ahí les va Un dibujo de Johan Maid Y una potazzi Admito que quedaron feos Ay, no Te quedaron muy bien, ¿eh? Hasta siento que se parece Oye, oye Y vale, hiciste un potazzi Vale, a este dibujo Le voy a dar un 8 de 10 No, mentira 7 de 10 Está lindo Vámonos con este ¿Saben qué es lo peor De este dibujo? Que he sacado de internet O sea, ni siquiera son capaces De hacer una aberración de estas Una aberración Porque qué porquería de dibujo No es Pikachu Es Niñaño Qué mierda, por Dios ¿Qué es esto, gente? Por Dios 0 de 10 Porque he sacado de internet, gente Ok, esta se le mandó Así todos los dibujos Que se encontró, ¿eh? Vale Wendy y Stan Me gusta A ver, 7 de 10 Vale, no saliste furra 3 de 10 Uf, no saliste Bien, ¿eh? Me gusta Me gusta el detalle 8 de 10, ¿eh? Muy bonitos los dibujos Que hace, quítense Sus dibujos Les doy un promedio De 8 de 10 8, 7 de 10 Están muy buenos ¿Qué es esto, por Dios? Es literalmente El de Family Guy Personificando A alguien más adulto Creo que al de Breaking Bad Junten a esta cara Con esta cara Como resultado nos da Muy creativo, ¿eh? Muy bueno 10 de 10, ¿eh? Pero bueno, gente Creo que dejemos hasta ahí Los fanarts Que ustedes enviaron De otras cosas Si te gustó este video Y te gustaría una segunda parte Para ver más dibujos Que ustedes hacen Recuerda dejar tu hermoso like Y suscríbete Nos vemos en el siguiente video Chao, chao Vamos con este Oye ¿Qué te pasó? Este es el final del video ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo espero que estés muy bien Mira, aquí te dejo una opción Para que veas este video O puedes ver este otro Alguno de estos dos está bueno, ¿eh? Puedes ver alguno de estos Este está bueno, ¿eh? Yo creo que más este Bueno Elige el que tú quieras No voy a estar todo el día aquí Elige alguno Porque necesito comer Ja, ja Ja, 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 ja ¡Aaah!